Deja que se vaya En serio Deja que se vaya Que se vaya a eso que tiene que irse Personas Situaciones Cosas Trabajos Amigos Deja de aferrarte En serio te estás haciendo daño Deja de aferrarte Sabes perfectamente que eso Que tú anhelabas Ya no es Y si me apuras Creo que nunca lo fue Deja de aferrarte a lo que ya no está Deja de aferrarte A esas cosas Recuerda que son solo cosas No hacen tu vida No hacen tu destino No eres tú Porque solamente aprendiendo A soltar Puedes abrirle camino A nuevas oportunidades En la vida A nuevos espacios A nuevas aventuras A nuevos amores A nuevos amigos A nuevos trabajos A nuevas experiencias A nuevos Todo Pero si te aferras Pero si no sueltas Pero si sigues cargando Ese maldito costal Y subiendo Y subiendo Y subiendo Con ese peso Y llega un momento Donde ya no puedes subir Donde ya no te da tiempo Y dices Sin trabajo Porque nos da miedo Porque nos da miedo Movernos Porque preferimos Mantenernos en ese Estado de confort Que además hace poquito Alguien Alguien publicó algo Que me encantó Que decía Cuando sales de tu estado De confort Te das cuenta Que ni siquiera Era confort No estabas bien Pero tienes que dejar Espacios para abrirle Camino a la vida Para que te sorprenda Con esas cosas Que tiene planeadas Y pensadas para ti Deja Por una buena vez En tu vida Que se largue Lo que se tenga que ir Deja que se rompa Por fin Lo que tiene que romperse Deja de ser La heroína O el héroe Que siempre está Aferrándose Y con una mano Agarrando a toda la familia Y con otra mano Agarrando el mundo Porque te aferras A no soltar a nadie Ya hombre Si se tiene que romper Que se rompa Al diablo Si se tiene que fracturar Que se fracture Si ya no te vuelven A llamar Entonces No era tan importante Tu presencia En la vida De los demás Entonces tampoco Tienen que ser Importantes para ti Deja de intentar Resolver problemas Que ni siquiera Tú creas Deja de intentar Salvar Lo que no quieres Ser salvado Agradece Esa gota Que derramó El vaso Y que por fin Dijiste Ya me harté Ya A la fregada Ya no puedo más Agradece Esa méndiga Agota Agradece Que por fin llegó Deja de verla Como una condena Y deja de decir Ay es que si tan solo Hubiera aguantado Un poquito más No Que bueno Que por fin Llegó algo Que dijiste Ya No quiero más De amarte Ya no puedo más Tienes que empezar A volver a creer en ti Tienes que empezar A volver A construirte Y a no conformarte Nunca más Con menos Y mucho menos A conformarte Con nada Tienes que saber Que te mereces todo Que eres importante Que si tú no te das tu lugar No puedes exigir A los demás Que te lo den Tienes que empezar Por ti Lo que viene Siempre 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 es mejor Que lo que se fue Siempre Así que Al diablo Deja que se vaya Lo que tiene que irse Llénate de amor propio Llénate de ti Y te digo algo Sigue tu camino Llénate de amor Llénate de amor